En estos instantes a la sesión de la Comisión de Fiscalización que todavía continúa. Hay que indicar que van a investigar las regularidades en E-Salud. Esta comisión presida por Luis Humberto López Vilela, aprobó por unanimidad el plan de trabajo para la investigación que se iniciará en torno a las presuntas irregularidades en el Hospital Edgardo Rebagliati, la red de E-Salud. Este fue un pedido de la congresista Esther Saavedra, que se va a priorizar también la invitación a los presidentes ejecutivos de salud desde el año 2012. Esta comisión va a sesionar además los viernes a partir de las 8 de la mañana de manera extraordinaria para ver la investigación sobre presuntas irregulares, como lo han dicho en el sector salud, todo lo referido al tema de E-Salud. El 19 de octubre va a haber una sesión descentralizada de audiencia pública en la ciudad de Tarapoto para tratar sobre la implementación de los comités de vigilancia para la seguridad ciudadana en la región San Martín. Bien, hay que indicar también que han sido invitadas algunas autoridades por parte de la Comisión de Fiscalización. Vamos a ver la continuación de esta sesión. Adelante. El NIEC verifica las huellas digitales a través de un software de identificación de impresiones dactilares. Sería importante poder aplicar ello como una herramienta de gestión. Y teniendo además, señor presidente, una muy fuerte preocupación que lo expuso hace unos minutos el jefe del jurado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual mencionó que él ya pidió información a la ONPE. Él ya pidió información y acá está la documentación y no responde. Es decir, yo no quiero imaginar de que la ONPE, como en su momento, como lo vuelvo a mencionar, señor presidente, quien propuso al interior jefe de la ONPE, fue una universidad. Y esa universidad es la universidad TeleSup. El presidente de ese partido que estamos gestionando es el dueño de esa universidad. Entonces acá hay una cadena bastante irregular en la cual se podría decir que esa ONPE no solo está siendo cohesionada en la actualidad, sino tiempo atrás, señor presidente. Y nosotros no podemos dejar pasar por alto eso, porque cuando estamos hablando en ese país de fortalecimiento de los partidos políticos, no podemos hablar de un partido político que tenga una partida de nacimiento totalmente irregular. Las pruebas lo dicen. Probablemente a la interna existan muchas irregularidades y a quien le corresponde asumir dicha responsabilidad es a la ONPE. Y a nosotros como Parlamento fiscalizar y supervisar, y sobre todo ver de que así como existieron las firmas del Congreso de Aceballos, de mi persona, de Pablo Herrero, y de muchos ciudadanos que probablemente ni sabían, o ni saben que eso ha ocurrido, eso nos tendría que llevar a una investigación mucho más profunda, señor presidente. Porque si ese partido inició mal, va a terminar peor. Si ese partido inició de esa manera, nosotros no podemos permitir como partido político que un partido político nacional se esté manejando de esa manera. Serios cuestionamientos a la ONPE. Serios cuestionamientos al partido. No a los candidatos, porque yo no quiero hablar de candidatos. Sí al partido político que finalmente se ha preocupado en hacer todo eso de una manera irregular desde su partido de nacimiento, y nosotros como Parlamento, señor presidente, sí sugiero y pido a la vez de que ese tema no quede en una invitación a las personas que nos están exponiendo sobre esos cuestionamientos. Tenemos que ir a una investigación a fondo para saber de qué manera debemos actuar contra ese partido político. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, correcita. Tienes dos palabras de la correcita Marco Mirachiro. Gracias, señor presidente. Y un saludo respetuoso a nuestros señores invitados. Escuchando al señor congresista Hernando Ceballos, al señor congresista Richard Acuña, queda en evidencia que hay una desconfianza, que yo la comparto, y habla de una cadena irregular. No ha querido el señor congresista Acuña mencionar candidatos, pero sí ha mencionado al señor Jorge Luna. Y quien está postulando por Lima es el ex ministro del Interior, Daniel Urreschi. Y también le ha mencionado que el señor jefe de la OMP ha sido asesor de Daniel Urreschi. Entonces quería preguntarle al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones si dentro de su gabinete de asesores se encuentra el señor Juan Enrique Pastana Uribe, ya que él ha sido también designado en tiempo de Daniel Urreschi como jefe o director de la Oficina Nacional de Gobierno Interior. También quería saber si dentro del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra dentro de su planilla el señor Jorge Antonio Jaure Mendieta, ya que aparece en Internet, me falta verificar, lo reconozco, como en la gerencia de fiscalización electoral del Jurado Nacional, y luego está como consultor. Y él también ha sido asesor de Daniel Urreschi, que es el candidato del señor Luna. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista solicitó la palabra? Congresista Yannis Sánchez. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero agradecer las explicaciones que han tenido los señores presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, el señor Manuel Cox Ganosa, jefe de la OMPE, el señor Irribarren, también jefe de la RENIEC, por lo que nos han explicado los procedimientos de cómo se da una inscripción, presidente. Sin embargo, presidente, hay algo importante aquí que nos ha convocado, y es exclusivamente las firmas falsas que aparecen en las fichas de adherentes para inscribir a este partido político Podemos-Perú. Eso es el principal objeto de por qué estamos aquí y por qué los señores también se encuentran en este momento. Muy puntual, presidente, solo quiero preguntarle a los tres señores que ya he mencionado si creen ellos de que ha habido irregularidades o no para inscribir al partido Podemos-Perú. Y si ha habido porque es claro que Adolfo Castillo ha admitido que ha cometido un error al haber inscrito a este partido. Así también tenemos que tomar en consideración las declaraciones de la ex-gerenta de asesoría jurídica Susana Guerrero, presidente, de que existían 400 hojas con espacios en blanco en el primer lote de firmas del partido Podemos-Perú. Esta situación debió ser observada por el jurado en el acto, en el acto, pero no lo hicieron, presidente. Entonces, ustedes, señores, me refiero a las tres personas que he mencionado, ¿no creen que hay cuestionamientos válidos para quitar la inscripción al partido Podemos-Perú? ¿No creen que validaríamos este 7 de octubre, este domingo, al permitir su participación, validar y acreditar a este partido Mucho cuidado con ellos, señor, porque esto no es desde ahora las firmas falsas. Viene de hace mucho tiempo y así como algunos señores congresistas y algunos seguramente otros ciudadanos también se han visto involucrados, también mi persona en algún momento con otro partido, en algún momento. Vale la redundancia. Así que yo considero mayor seriedad, presidente, ante este tema y no podemos estar haciendo, registrando partidos cuestionados y de muy dudosa su concretización en esta elección que se aproxima. Presidente, yo sí creo y considero de que se debe investigar mucho más a fondo este tema, presidente, para que no se volviera a repetir, en todo caso, más adelante y se pudiera, presidente, formar una comisión investigadora para este tema en exclusivo, presidente, facultades para una comisión investigadora. Así es, presidente, porque esto no se puede repetir, presidente, y este tipo de constituyente deja muchas dudas ante la ciudadanía y también ante todos nosotros. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Diana Sánchez tiene su palabra a la cojita de Estar Saavedra. Muchas gracias, presidente, por intermedio suyo saludar a los señores invitados. Presidente, mi opinión va y presidente, todos los peruanos nos sentimos incómodos con los que viene sucediendo con un partido político. Vemos como sin reparo los nombres de personajes públicos aparecen en el planillón de adherentes. Esto es inaceptable, más aún cuando estamos en la era digital, que tenemos todas las herramientas tecnológicas para verificar a la velocidad del padrón de todos los partidos políticos. Entonces, presidente, ¿qué está pasando con los encargados, con las instituciones que se encargan, que están ahí todos sus funcionarios, su personal, qué trabajo están haciendo para poder dar veracidad y poder dar transparencia al pueblo peruano? Porque de ahí sale el destino, más que todo, de nuestro país por intermedio de sus representantes políticos, que muchos representantes, presidente, solamente quieren llegar al poder político para enriquecerse y utilizar al pueblo peruano en los votos populares. Y eso es una vergüenza, presidente. Entonces, va acá mi crítica a estas instituciones con el debido respeto. Tiene que haber más transparencia, tiene que haber más fiscalización en este tipo de trabajo. Y yo me pregunto, presidente, esta inscripción en estos planillones de las falsas firmas, como dice la congresista Yaneth Sánchez, respecto a estamos sobre las firmas, las falsas firmas, ¿qué fue? Yo me digo, ¿fue una palomillada del que han hecho de este partido político? ¿Se han creído payasitos? ¿Se han creído que van a pasar por sin ser vistos? ¿A empezar a burlarse del pueblo peruano? Que solo pusieron los nombres, presidente. Pero si realmente es así, ¿cómo se puede explicar que coincide con el número de DNI y la firma que trataron de falsificar? Hasta una conocida periodista sufrió este ataque a su persona, presidente, y acaba de decir también nuestro colega Ceballos. Entonces, presidente, yo pregunto, ¿qué clase de trabajo está realizando la institución competente como en el caso de la OMP? Con mucho respeto al señor de la OMP. Con su permiso, presidente, por intermedio suyo, ¿qué está haciendo la OMP, señores? En cada sitio estamos para trabajar y demostrar nuestra transparencia, no para venir a apoyar a los amigotes, sino a demostrar nuestro trabajo con nuestro perfil, con nuestros valores. La OMP que tiene a su cargo la verificación de las firmas, ¿para qué? Para brindar las garantías para un proceso transparente que viene el destino con nuestros representantes que somos nosotros y que no debemos fallar a nuestros electores. Tenemos el compromiso democrático de trabajar para cambiar el escenario de desconfianza de la población hacia la clase política de nuestro país. Y por intermedio, presidente, quiero decir, la política no está mal, la política es muy bonita, pero ¿cómo? Cuando se viene a servir, no cuando se viene a servirse. Y la política es bonita cuando se viene con ideas y propuestas, no al atacamiento, a atacarnos entre nosotros. cada institución presidenta está en el deber de asumir y cumplir su rol. ¿De qué rol están cumpliendo cuando aceptan estas falsas firmas? Tienen que cumplir su rol con sus funciones para no vernos a puertas de las elecciones con sorpresas desagradables. Y el domingo es nuestras elecciones, señores. Que lo único que hacen es ocupar nuestra democracia para ello. Necesitamos que su institución sea firme con las acciones a tomar. Y eso va con el debido respeto a todos los representantes tanto de la OMP, de la RENIEM, del jurado. Tenemos que ser gente transparente. Tenemos que ser gente que verdaderamente queremos lo mejor del país donde estamos viviendo y decirles presidente para terminar apoyando a los amigotes en la corrupción a los corruptos. Piensen, nosotros hemos pasado los 40 años ¿no han pensado en sus familias, en sus hijos, en sus nietos? Y que algún día dirán ¿qué ha hecho mi papá? ¿qué ha hecho mis abuelos? Para dejarme un país lleno de corrupción que hay muchos que vienen avalando por un dinero sucio vienen avalando a corruptos a pesar que tienen muchas pruebas en las manos pero vienen avalando a corruptos y corruptores. Pero creo que de los ojos y de la justicia de Dios nadie nos vamos a escapar y todos vamos a pagar acá. Muchas gracias presidente. Bien, muchas gracias con el cita de tercero y te uso la palabra con el cita Mauricio Mulder. Presidente, saludando la presencia de los jefes de OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y Reñec. Señalar, presidente, que este tema ya había sido puesto conocimiento de esta comisión desde hace varios meses cuando apareció la primera denuncia de cómo una universidad y específicamente un partido político tenía no solamente el control de la OMPE sino también había penetrado de una manera que hasta ese momento no se conocía de una manera firme todos los mecanismos de la votación electrónica y de de la estructura digital que tiene la OMPE y eso es bastante preocupante, presidente, porque por lo menos en Lima ya se ha determinado que el voto electrónico va a ser sobre 21 distritos y el voto electrónico, presidente, es un voto en el que los ciudadanos no van a poder fiscalizar como personeros en mesa la votación que sale de un ánforo porque ahora vamos a tener que confiar en que la OMPE va a contar todos los votos y por supuesto lo que no hay en este momento por primera vez en muchos años es confianza en la OMPE al contrario hay una enorme desconfianza y es evidente que esto ha sido producido por el hecho de que un partido político a través de una universidad que tiene un bolsillo bastante grande ha tomado control de esta institución y parte de las pruebas es que muchos de sus funcionarios han sido funcionarios de esa universidad el señor Castillo que fue el antecesor del señor Cox lo era pero ahora también la vinculación del señor Cox con el señor Urresky que es el candidato de ese partido político indica que hay una vinculación de carácter similar y por lo tanto no hay evidentemente confianza en lo que la OMPE vaya a poder hacer en las próximas elecciones de manera que este tema presidente merece una investigación porque va a trascender sin duda alguna sea cual fuera el resultado del día domingo va a trascender del tiempo que se va a necesitar para poder hacer una dilucidación especial claro lo ideal sería que este tema se hubiese dilucidado antes del domingo pero es evidente que lo han pues manejado porque yo he leído que el jurado nacional de elecciones el pasado 28 le ha remitido con carácter de urgencia a la OMPE una un alcance para que la OMPE investigue de manera rápida urgente e inmediata este tema y en eso felicito al jurado nacional de elecciones porque hasta el 28 todavía podía decirse que la OMPE podía entregarle todo lo que fuera en el plazo de 24 horas entiendo que no han entregado nada entiendo que van a decir que la investigación está en curso ojalá sea desmentido en este sentido por alguna falta de información de mi parte pero es evidente que este requerimiento debe creo también motivar que el jurado nacional de elecciones combine a la OMPE para que le entregue en el día toda la información que tenga sobre la inscripción de ese partido político sin duda alguna notoriamente burda falsa absurda hay más de 1200 personas que han denunciado que su firma es falsificada y ahí nomás considerando que esas 1200 personas no son el universo total porque debe haber otro número grande de personas adicional cuyas firmas también aparecen y no lo saben y no lo saben ya nomás en considerar esos 1200 la proporción es realmente exagerada y muy alta y entiendo que con los mecanismos que se hacen en la OMPE de hacer cotejos aleatorios esto entra en un altísimo grado de subjetividad entonces presidente por su intermedio si el presidente del jurado nacional de elecciones nos puede señalar si existe algún mecanismo en el que el jurado pueda obligar a la OMPE a que en el plazo perentorio de las próximas horas le alcance toda la documentación que tenga y si con esa documentación el jurado nacional de elecciones de oficio puede tomar una determinación antes del proceso electoral sé que es difícil están las cosas muy complicadas ya muy cercanas pero si si se intenta hacer ese tema puede servir de solución porque si no estamos llevando a una ciudad de 10 millones de habitantes a un enorme fraude electoral y eso no se ha visto en los últimos en realidad muchos años han pasado de que alguien pueda acusar que ha habido un tema de fraude ese es un fraude y eso sería una inestabilidad adicional frente al estado de cosas en lo que nos encontramos en este momento con todos los procesos de modificaciones constitucionales y confrontaciones dines y diretes que se está haciendo desde la propia presidenta de la república adicionar que en la capital de la república ha habido fraude ya entonces con eso pues que cierren la puerta y nos vamos todos me piden una interrupción del congresista Acuña presidente con todo gusto por la interrupción tiene la palabra el congresista Acuña gracias presidente gracias colega para acompañar lo que dice el congresista Mulder obviamente mira que que preocupante de que en la ciudad que casi tiene un 40% de la población se vaya a dar la coyuntura que un partido político nacional haya iniciado de esa manera no hay que dejar de lado que el señor Urresi también fue ministro en la gestión del señor Ollantumala no vaya a ser señor presidente que en el 2011 Odebrecht nos haya nos puso el presidente de la república quien no nos hace pensar que Odebrecht nos quiera poner ahora el alcalde de Lima hay que pensar en ello señor presidente hay que tomar medidas inmediatas porque lo irregular ya no podemos dejarlo para mañana que sea un error de toda la vida hay que corregirlo inmediatamente señor presidente porque es lamentable que estos partidos que creen que pueden hacer lo que quieren porque colocaron a su gente en el consejo nacional de magistratura porque colocaron a personas o están colocadas por todos lados creen que nunca los van a tocar no nos olvidemos señor presidente que previo a estos audios a los famosos audios que aparece el señor Nino Frosa y todas las personas relacionadas la noticia era ese partido es decir la gran cortina que tuvo ese partido para su suerte fueron esos audios señor presidente pero eso que no nos deje o que no nos deje de lado la posibilidad de tomar acciones inmediatas contra ese partido que en todo momento desde su partida de nacimiento estuvo muy mal gracias señor presidente gracias congresista para que continúe congresista Mauricio Molder gracias presidente pero si lo han querido utilizar de cortina de humo no les ha servido demasiado tampoco porque bien implicados que están y ahí está justamente la presencia del señor Cabasa como prueba el señor Cabasa que trabajaba en la universidad del señor Luna tenía un cargo de escondidas era el poder tras el trono ahí en la OMP y era el que así deshacía y de hecho de hecho cuando se ha conocido que también era asesor del partido PPK y hemos visto cómo fue el proceso electoral tan apretado de votos que hubo no solamente en el ámbito presidencial sino en el ámbito congresal aquí se han disputado escaños de congresistas cuyos nombres mejor me reservo ahora para evitar mayor conflictividad pero ya van a saber cuáles son que entraron por 15 votos 17 votos con respecto a la lista preferencial y el señor Cabasa dando vueltas por esos partidos incluso un caso en el que el partido oficialista obtuvo el escaño ya no digo al interior de la lista en el preferencial sino obtuvo el escaño quitándoselo a otro partido en Lima el escaño 15 versus el escaño 4 fue y quedó 3 en el de acá y el 15 se consagró acá esas triquiñuelas en esas triquiñuelas era experto el señor Cabasa y así fue como se consagró en el año 2000 a mi me tocó además ver ser presidente de la comisión investigadora del fraude electoral del año 2000 y ahí el señor Cabasa tenía un papel protagónico a punto que cuando fue citado a la comisión no quiso hablar porque no tenía como argumentar una defensa sólida entonces en ese sentido presidente poner de conocimiento de las tres autoridades aquí presentes de la situación escandalosa en la que se puede envolver el proceso electoral en Lima si es que no se toman unas decisiones rápidas e inmediatas si es que esto se deja para las calendas griegas si es que esto va hacia una situación de que vaya por conducto regular que significaría dilatarlo sin fecha alguna gracias presidente gracias con esta molda bueno de la misma línea si a un otro comisione desea uso de la palabra si comisiones muchas gracias presidente del mismo modo primero saludar a los los invitados al igual que hemos escuchado a los colegas congresistas por ejemplo presidente a mí la duda que me queda es que no hay un mea culpa de quien representa la UMP porque si ya el jurado nacional de elecciones le ha pedido la información ¿por qué no le ha remitido? eso es lo primero que debe responder el señor Cox en estos momentos viene y nos dice que se necesita de iniciativa legislativa de repente por supuesto pero en estos momentos no puede pedir esto eso tiene que ser más adelante mientras nosotros pues por supuesto vamos viendo esas iniciativas porque ahora todo el mundo quiere imponernos proyectos de ley y quieren aprobarlo de un día para el otro o lo más rápido dentro de los plazos que establece o que tenemos nosotros como congreso para poder debatir y aprobar entonces presidente yo creo que el principio de neutralidad se ha perdido así mismo la transparencia y la imparcialidad y si tengo que hacer una crítica al jurado nacional de elecciones por ejemplo yo voy a hablar de mi región saliéndome un poco del tema pero vinculado a lo que es la transparencia y a lo que es la imparcialidad ¿cómo es posible de que hayan autoridades que estén cayendo reiteradamente en lo que es el principio de neutralidad rompiendo el principio de neutralidad apoyando a otros candidatos cuando es visible cuando hay audios cuando hay videos cuando hay hechos cuando hay testimonios entonces desde ahí no más debemos tomar en cuenta de que está pues todo de cabeza está mal ¿y qué es lo que pasa? autoridades que son reelegidas hasta antes de que nosotros aprobemos la ley digamos que han venido consecutivamente siendo autoridades cinco veces autoridades en un lugar y que a esa a esa autoridad solamente se le diga que se le se le amoneste cuando es una autoridad que ya tiene la experiencia y sabe lo que es romper un principio digamos de neutralidad o sea ¿dónde está esa equidad con la cual este organismo debe accionar debe actuar ¿no? y en lugares públicos que es visible también las propagandas y nadie diga nada entonces no esperen solamente que los congresistas o la sociedad civil pueda digamos hacer una denuncia sino que ellos también tienen que actuar de oficio que eso es lo principal esa es mi intervención señor presidente gracias gracias torrecita y saludando por su intermedio al señor Iribar sí efectivamente hace creo que un par de días estuvimos también escuchando su su disposición en cuanto referente al presupuesto y lógicamente debo simplemente a modo de señalamiento decir que el camino que ha adoptado por lo menos lo que manifestó en aquella oportunidad el señor Iribarren es la visión que tiene para que Renier vaya entrando con paso firme y decidido a hacer un ente que use todas las plataformas tecnológicas que hoy día existen para darle una mejor y más pronta respuesta y por supuesto calidad de servicio a los usuarios pero hoy día presidente voy a ser concreto me toca sacar una espina de de esta institución y quería preguntarle por su intermedio presidente al señor Iribarren decirle que tengo denuncias y que existen quejas contra el señor jefe regional de Piura el señor Mario Elías Rentería Sánchez como abuso de autoridad como hostigamiento hechos irregulares etcétera este señor jefe regional de la oficina de Piura tiene como antecedentes que fue encargado de la reestructuración del partido nacionalista sino por su elitismo político etcétera por su intermedio preguntar a señor Iribarren si él sabía de estas de estas denuncias si de ser así que medidas se ha adoptado al respecto o que medidas va a adoptar al respecto en todo caso gracias presidente muchas gracias con esta Irón Autorell bueno dejo por un momento la sí con el cista Yanis Sánchez tenemos la palabra gracias presidente nuevamente presidente solo para indicarle a los señores de la OMP del jurado nacional de elecciones que se encuentran en este momento mire hasta que grado presidente han llegado los límites de corrupción se escucha en el interior del país de algunos candidatos que ya tienen todo arreglado que ya ni siquiera muchos se preocupan en hacer campaña presidente yo le pregunto a los dos quien nos garantiza presidente o quien le garantiza sobre todo a todos los candidatos del interior del país de que se va a llevar una campaña o mejor dicho de transparencia van a ser los resultados electorales en el interior también del país hay que medidas están adoptando a ustedes para que esto sea como se dice la voz del pueblo y la confianza que le puede dar a sus candidatos sean reales que vamos a hacer ahí al respecto presidente también gracias muchas gracias coronita Sánchez dejo por un momento la presidencia coronita Mauricio Mulder para tener su palabra tiene la palabra el congresista López Villela muchas gracias presidente presidente respecto no son quejas los congresistas es una preocupación de muchos ciudadanos y si esto está sucediendo con unas personas que son autoridad que ven la ilegalidad que está haciendo alguna extinción del estado y que no hay responsabilidad porque se nota acá en la comisión presidente que no hay una responsabilidad hay un peloteo y creo que las responsabilidades que tiene acá la OMP están justificadas y amerita amerita presidente que al pedido de muchos coronitas es un pedido de facultades al pleno del congreso para poder investigar porque esto no puede quedar porque esto viene antecedente de muchos anteriores y como le dicen los congresistas puede ser que empresas grandes están queriendo ingerir en la decisión del estado en la decisión de poner alcaldías en la decisión del presidente esto ya debe de partir presidente pero lo quisiera hacer una pregunta al jefe de la OMP en la diapositiva número 4 donde menciona a 16 personas solo una aparece válida como adherente pero si es que podría mencionar cuál es el nombre de esa persona que está adherente de estas 16 personas que la cual ha mencionado ¿no? y también cuáles son las acciones administrativas respecto a los presuntos responsables sobre las denuncias contra el partido Podemos Perú si es que también se ha realizado a la fecha alguna notería completa respecto a estas denuncias ¿por qué presidente? porque se tiene conocimiento que el señor Rony Cáceres gerente de gestión electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMP ha manifestado que ya existe una denuncia ante Fiscalía por el presunto litro de las firmas falsas pero nosotros quisiéramos saber cuáles son las acciones administrativas que se está de repente omitiendo o se está realizando en cuanto a la función de esta verificación porque también presidente en cuarto poder la exfuncional la señora Susana Guerrero dijo que había irregularidades y ilegales y evidencias ¿no? en el proceso de inscripción de dicho partido político que ya lo ha mencionado pero también se halló que en septiembre de 2017 este partido presentó su primer flote de firmas donde se hallaron 400 planillones en espacios en blanco eso es lo que refiere en cuarto poder y además se detectaron 40 firmas falsas para la inscripción de este partido político la cual solicito presidente creo que ahí hay que usar una auditoría no para sin embargo para poder omitir este pedido entonces parece más bien presidente que que hubiera acá un grado de afinidad o de agradecimiento ¿no? que se podría se podría afirmar que se sigue favoreciendo esta organización de este partido político como si hay conocimiento creo que acá está relacionado cuando tenía la vinculación del partido político que de repente el señor de la OMP ha tenido un cargo de asesoría legal en el ministerio interior ¿no? y hay una universidad grande que usted lo menciona los congresistas lo mencionan presidente entonces creo que acá presidente el plazo para verificar las firmas que dio origen a la inscripción de este partido político da evidencia como dice el congresista Acuña ¿no? como un fue un estrés fue algo rápido y así los plazos de en cooperación con otros partidos políticos eso lo quisiera formular al representante de la OMP para la cual pueda responder este presidente el cuestionamiento de la cual se esté realizando muchas gracias presidente retome presidente de la conducción no hay otro parlamentario que haya solicitado el uso de la palabra superece entonces la palabra doctor Ticona después el señor Cox doctor Ticona gracias